Hola chicos, y bueno vamos a hablar de las noticias del Barça en el día de hoy porque hay dos temas muy interesantes Primero, Rafinha Segundo, el Madrid, no, segundo Reed James, futbolista del Chelsea que dicen que interesa, venga Vamos a ello Bien, os decía, vamos con lo de Rafinha porque En el último partido os comenté y lo podéis buscar en el análisis, no tras el partido que a mí La Rafinha no me gustó nada, fue un gesto que no me gustó nada, este enfado de dar contra el banquillo y tal Donde ya lo había hecho otra vez al ser sustituido y Yo lo que os decía es que la primera vez lo entiendo, lo puedo llegar a entender, es normal Venga va, me enfado, me enfado porque quiero jugar, tengo esta ambición y eso es bueno, la ambición de Me molesta no jugar Eso está bien siempre Me molesta no jugar En cierto momento me puedo enfadar Vale, no pasó nada, fue una vez La segunda vez ya Ya no me gusta La segunda vez ya no me gusta Os lo dije en su día, porque además Aparte de que faltas el respeto Al club Al compañero que entra Encima era Pablo Torre que no jugaba nada A la figura del entrenador No se puede consentir esto Y Xavi no puede consentirlo, el club no puede consentirlo Y para mí, Rafinha está rindiendo bien En el terreno de juego lo da absolutamente todo, pero claro Estos enfados ya dos veces No Incluso él dijo luego, bueno, lo siento, sé que tengo que cambiar esto Dije que no lo iba a hacer más, pero al final no puedo controlarme Pues tendrás que aprender Estás en el Barcelona, chaval Hay cosas que yo de verdad no entiendo Y bueno, pues al final han pasado los días Y las informaciones que han salido Desde medios muy Bien informados del Barcelona Hablan de El nuevo enfado de Rafinha Ante el Getafe cayó muy mal Entre los técnicos, es decir Entre Xavi y todo el staff técnico Ni entre varios compañeros Creen que se está extralimitando En sus quejas públicas Ya llevan varios enfados públicos Y también hubo un episodio En un entrenamiento donde Xavi tuvo que llamarle la atención Ojo a lo que están diciendo No solamente Fue en el partido Que no gustó, lógicamente, a los técnicos Lógicamente esto A Xavi Hernández no le gustó nada Sino que a los compañeros tampoco Y que además en un entrenamiento Ya Xavi tuvo que llamarle la atención Por un enfado O por una queja O por algo Cuidado Dicen En una serie de partidillos Rafinha se empleó tan a fondo Que repartió un par de patadas A unos compañeros Y Xavi Le dio un toque de atención Esta actitud Va en contra De esa idea de familia Que quiere Xavi Hernández Y en las que sus futbolistas Miran por lo grupal Por encima de lo individual Dicen que Lo dio todo ¿Vale? Se empleó tan a fondo Que se enfadó Y que soltó un par de patadas Y esto es lo que no puede ser O sea, está muy bien La actitud de darlo todo De venga Me estoy dejando la piel Creo que nadie puede dudar De que Rafinha lo está Como digo Dando absolutamente todo Que presiona Que corre Pero luego Tienes que pensar también En el compañero En el equipo En el grupo En el club En el escudo y camiseta Que representas No estar pensando en Yo, 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 yo Y el ego que tengo Y que guapo soy No No O sea, hay cosas Que no se pueden consentir Y eso es una de ellas Y al final Estas informaciones Que han salido En las últimas horas Me las creo al 100% Porque lo pensamos La mayoría Rafinha está rindiendo bien Pero cuidado Con los comportamientos Cuidado con las actitudes Porque si no Hasta luego Sea Rafinha Y sea el que sea Repito El club está por encima De absolutamente Todo y todos Y Rafinha Tiene que entender Que el que manda Es Xavi Hernández Y si Xavi Hernández Aunque no te guste Decide que en el minuto 5 de partido Te vas al banquillo Te vas al banquillo Fin O sea, es que no hay más O sea, esto es un equipo La figura del entrador La decisión del entrador Se respeta Un enfado Puede pasar Dos ya Y si encima En los entramientos Ha tenido gestos Que no han gustado Pues normal que haya Un enfado Vamos a ver Si juega el siguiente partido Yo creo que sí Yo creo que sí Pero si por ejemplo No está recuperado todavía Usman de Mele Que parece que es muy justo Que llegue Aunque están diciendo Que quiere llegar Para el partido De el domingo Aunque repito Yo lo veo complicado Pero si no juega Rafinha Como titular Yo creo que es un toque De atención Que luego es verdad Que es un jugador Que nos hace falta Según está todo Pues tiene que jugar Pero estas actitudes Cuidado Cuidado Porque son actitudes Que puede ser Que Xavi diga Si podéis buscar una salida Y me traes 40 o 50 millones Por él Cuidado Rafinha Que se controle Que se controle Porque si no Yo creo que Va a tener las puertas abiertas Sin ninguna duda Y vamos con Rick James Fútbolista de El Chelsea Porque ha dejado Caer Gerard Romero Que sabemos que es una fuente Más que confiable Que es un periodista Que está muy bien informado Dice Cuidado con Rick James Hay gente En Camp Barça Que le gusta mucho Cuidado Que podría estar dentro De alguna de las carpetas Como opción Para el lateral derecho El Barça busca El lateral derecho Han salido 80.000 informaciones 80.000 nombres Encima de la mesa Hoy mismo Mad Roy Se ha ofrecido Cancelo Foy Hablan de muchísimos nombres El Barça parece Que está buscando En efecto Un lateral derecho Porque consideran Que hace falta Y hombre Rick James A mí me parece Que es Muy bueno Sinceramente Me parece que Es muy top ¿Vale? Es decir que En el último partido Contra el Madrid No me gustó mucho Muchos controles Fallados Vinicius Le hizo lo que quiso En la ida Pero la verdad Que es un jugador De solo 23 años Es muy rápido Tiene un potencial enorme Yo creo que es un jugador Que por supuesto Si pudiésemos ficharlo Creo que sería Muy bueno Muy bueno Ahora bien ¿Es posible A día de hoy? A ver ¿23 años? Valor de mercado En transfer market Ahora mismo sería De 70 millones de euros Más o menos 70 millones de euros Evidentemente El Barça no puede pagar Ni pagará 70 millones de euros Por un lateral derecho Y contrato Hasta 2028 Es decir Hasta 2028 Tiene contrato Este hombre Hombre Sabido como es el Chelsea El dinero que tienen Es complicado Es difícil que Se vayan Ahora bien Hay muchas informaciones Que dicen que el Chelsea Está bastante mal Un Chelsea que tiene que vender Un Chelsea que tiene necesidad Y de hecho Mañana es posible Que haga un vídeo sobre esto Porque han salido Una información de Futbolistas Que el Chelsea Parece que pondrá En el mercado Porque tienen que vender Si o si Lo necesitan Por el límite salarial Tienen que vender Si o si Mucho nos pondrá En el mercado Y quizás ahí Él tenga una pequeña Posibilidad Yo creo que Él no va a estar Él parece ser Que no está En esa lista Pero claro Si al final Tú tienes 5, 6, 7 futbolistas Que quieres vender Y no consigues venderlos Al final tienes que vender Alguno De los que no querías vender Y puede ser este caso Ahora bien Ficharlo yo Sinceramente Lo veo a día de hoy Por dinero Y por todo Lo veo Complicadísimo Más que complicado Aunque Repito Sería una opción Muy buena Y es uno de los Grandes deseados Pero claro Es muy complicado Por el contrato Que tiene Pero bueno Esto es lo que estoy diciendo Que gusta mucho Que gusta mucho Y que es un deseo Que está ahí En fin Yo este verano Lo veo muy complicado Pero en un futuro Imposible no es Bueno por supuesto Quiero saber Vuestra opinión Que os parece Como lo veis Que os parece Lo de Rafinha Que os parece Lo de Reed James Ya sabéis Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo